¡Suscríbete al canal! Te podrías acontar que veías sin tu amor Unas tardes sin color, unas mañanas sin resplandor Todo porque te quiero, todo porque te quiero Nada podrá dejarme ya de ti Nada porque te quiero, nada porque te quiero Nada podrá dejarme ya de ti Yo te podría hasta contar que veías sin tu amor Unas tardes sin color, unas mañanas sin resplandor Todo puede ser, tal vez mucho mejor Y ya no me alejaré de ti Ya no voy a ver un día sin un sol Todo es para mí Todo porque te quiero, todo porque te quiero Nada podrá dejarme ya de ti Nada porque te quiero, nada porque te quiero Siempre junto a tu lado yo estaré 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 Adiós